Hola clipetes y bienvenidos a un nuevo retro videorama. Estamos en el año 1983 y hoy os traigo una grandísima novedad. Se trata de este aparato. ¿Queréis saber más? Pues venga, quedaos aquí. Hasta ahora, si queríamos escuchar música de calidad, solo teníamos una opción. El disco de vinilo. Bueno, ya sabéis que el disco de vinilo da muy buena calidad, además un audio muy cálido, pero los reproductores son muy caros y esas agujas que se rompen como si no hubiese un mañana. Bueno, pues hoy os traigo el futuro de la música. Se trata de este reproductor que es capaz de leer compact disc. Seguro que muchos de vosotros ya habíais oído hablar del compact disc, un sistema de almacenamiento que se presentó en el año 1980, hace tan solo tres años, y que fue presentado por Sony y por Philips. De hecho, Philips llevaba desarrollando esto desde 1970, vamos, lo que han tardado en hacer una cosa así, diez años. ¿En un futuro la tecnología tardará tanto en llegar a nuestras vidas? Bueno, el caso es que ya lo tenemos aquí. Mide 12 centímetros de diámetro. De hecho, el motivo por el que tenga este diámetro es para poder almacenar 74 minutos. ¿Por qué 74 minutos? Os estaréis preguntando. Bueno, pues porque es la duración de una grabación que tiene Polygram, que es la discográfica de Philips, de la novena sinfonía de Beethoven, grabada en el año 1951. Así que han creado un formato en el que encaje perfectamente esa grabación, que es la grabación más larga que tiene Polygram, 74 minutos. Bueno, clipetes, esto es absolutamente alucinante, porque no solo es más pequeño, sino que además no tiene surcos. Así que no tenemos que preocuparnos tanto porque se esté arañando para que luego el audio suene. La idea de esto es que pueda funcionar pues con la misma tecnología que utilizan las computadoras. Es decir, con código binario, unos y ceros, unos y ceros, unos y ceros, ceros y unos. El caso es que toda la información, el audio, está grabado en formato digital. Por eso puede ser tan pequeño. Y una vez que lo metemos en el reproductor, el disco se pone a girar como un loco. ¿Por qué? Pues porque en vez de leerse con una aguja, como en los vinilos, se lee con un láser. Un láser que es capaz de leer la información súper rápidamente. Y además esto de que utilice un láser tiene otra ventaja. Y es que el disco no sufre tanto porque no está en continuo rozamiento con una aguja que pues se le está molestando. Vamos a encenderlo. Se encienden esas lucecitas. Bueno, además es que claro, con esto podemos seleccionar cuál es la canción que podemos escuchar sin necesidad de estar moviendo la aguja. Y de atinarlo así a oído. Porque es digital. ¿No es maravilloso? Bueno, vamos a darle al play para que veáis cómo funciona esto. ¡Es fantástico! ¡Fantástico! ¡Fantástico! O sea, en serio, ¿no os parece fantástico que sea capaz de leerlo a tanta velocidad? Que luego no es que se escuche muy rápido, sino que directamente pues lee pues bien en el tiempo real. Claro. O sea, no es como el disco que le das a más revoluciones o a menos revoluciones o lo vuelves del revés. Aquí esto no se puede hacer. No puedes encontrar pistas satánicas ni nada por el estilo. Pero desde luego esto es el futuro. A lo mejor incluso con esto, a partir del año que viene, porque ya sabéis que estas cosas evolucionan bastante rápido, pues puede sustituir las cintas de mi Spectrum que tardan dos siglos en cargar. Y eso sí cargan. Porque hay veces que se corta a media carga y te toca esperar otras dos horas a que el juego se vuelva a poner. Se trata del Philips CD100 Compact Disc, que es el nombre Player. Vamos, que no nos vamos a llevar ninguna sorpresa con la descripción, porque sirve para reproducir discos compactos. Incluso, ¿no sería maravilloso que en un futuro pudiésemos grabar nuestra propia música aquí, en el Compact Disc? Bueno, incluso que hubiese pues un reproductor de Compact Disc personales, como por ejemplo el Walkman, que ya sabéis que tenemos nuestras cintas, las metemos, utilizamos los bolis para rebobinarlas y que no gaste pilas. Pues imaginaos eso sin tener que rebobinarlo. Vamos, sería maravilloso. Es el primer reproductor que tiene la apertura y la carga desde arriba. No utiliza bandejas, que de hecho se pueden estropear porque un día te enganchas con la bandeja y se te rompe, sino que directamente tiene este sistema tan chulo. Vamos a echar un vistacillo rápido a las cosas que nos podemos encontrar en este reproductor de Compact Disc. Aquí tenemos un montón de información sobre las pistas. Incluso nos da información sobre si hay algún tipo de error en la lectura, que esto también puede suceder, claro. El botón de Play, el botón de Pause, el botón de Stop y aquí tenemos también pues el ir hacia adelante, ir hacia atrás, que no tenemos que hacerlo a mano, que le damos un botón y cambia la pista, hacia así, para allá o hacia así, para el otro lado. Vamos, esto es maravilloso. Y además, en la parte de detrás, tenemos nuestros conectores para poder sacar el audio a unos altavoz. Bueno, ¿y veis esa parte de ahí? Pues esa parte de ahí es el cabezal láser. De hecho, es el primer láser que va a entrar en mi casa. Ya me han dicho que tengan mucho cuidado, porque esto del láser puede ser un poco peligroso. Incluso dicen que si lo miras directamente te puede hacer daño a los ojos, pero a mí esto me parece una chorrada, porque la verdad es que cuando está funcionando tiene el CD encima. Entonces no puedo mirarlo directamente aunque quiera. Un año de estos, tenemos que inventar algún tipo de certificación, de puntuación, de algo, pues para poder deciros que las cosas nos han encantado, porque sin duda, este reproductor tiene muchísimo futuro y nos ha gustado un montonazo. No sé, tal vez un sello, cualquier cosa, que le podamos poner y deciros, pues esto es guay. Porque, es más, ¿creéis que un reproductor como este y este formato en Compact Disc será capaz de quitar de nuestras casas los discos de vinilo? ¿Será capaz de sustituirlos? No lo sé, quizás en un futuro sepamos más sobre esto. De momento se admiten apuestas. Nos vemos en el siguiente retrovideorama.